Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Dead Run Y nos encontramos aquí, acompañados por el señor Manuel Reston Canabias, solo Manuel como te encuentras hoy Hola platanitos que tal Encima me ha dado un lagazo Hola platanito que tal Bueno, estamos aquí en los segmentos de Dead Hive Y vamos a jugar unas partitas a Dead Run Va a ser el primer video que vais a ver en mi canal Y también en el canal de señor Manuel próximamente Porque vamos a grabar aquí muchas partitas Dicho esto, vamos a ver que tal se nos da Y nos vemos dentro de la arena Hasta ahora Estamos aquí en el mapa de la prisión Y Manu te veo ahí dispuesto a... Hola platanitos que tal Hola, aquí Masi a jugar un Dead Run en el mapa de Tepricio Ah, eh, perdona, no, eso lo siento No, no, lo siento Lo siento, lo siento, a veces me motivo Ya tú sabes, estas cosas... Que empieza la partidita Cuidado Yo me espero, eh Venga, hasta luego Venga, pues, vámonos aquí Cuidado, ahí está Dime, dime Yo lo veo factible, eh Digamos si yo a ver quién queda mejor de nosotros dos o qué Hombre, es que si no, no sé quién va a ganar Venga, venga Wow, 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 wow Vamos Cuidado Vale, niga, entonces Cuidado, 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 cuidado Vamos Vale, vale, me voy Adiós, niga Ahí trato, ¿no? Hay un pique aquí Tú conmigo, yo con ti Venga, hasta luego, Manu Hasta luego, Manu No has llegado por poco, en verdad, eh Ahí te la juega a los hardcore Saltaco Pero, ¿tú has llegado? Sí Oh, venga, venga Me lo paso, me lo paso Eh, he llegado ¿Tú vas por delante de mí? Sí, no, yo No he hecho la... O sea, me he esperado Y luego lo has hecho tú ¡No! Me has puesto la trampa en la cara, tío Joder, qué mala suerte Vale, ahora sí Tío, no Esto es un pique Y tú vas ganando No puede ser De hecho, me va ganando todo el mundo Voy súper mal, eh No, 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 no Ni te veo, nigga Ni sé dónde estás, tío De lo adelante que estás Me cago en la foca de mi mágica Ya, te tengo que pillar Estoy por las hamburguesas esas ¿Sabes lo de qué? ¿Hamburguesas? Sí, lo de que se quita eso ¡No! Las hamburguesas que se quita Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, te adelanto Adiós, bien, diga No, 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 no Te tengo lo tío, no, no Cuidado Ahí, es la trampa del agua Vale, con cuidado esta es mortal eh venga 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 que se quite que se quite que se quite que se quite que no se quita media hora tio venga 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 uuuu lord pero como has llegado tu antes que yo con el salto he usado el salto pa donde es pa aquí uuuu venga me lo ha pasado si 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 vamooos Tercero Jajaja vamos Siiii Atras a a donde de las hamburguesas ¿no? A los santos verdes pa ir atras tío te lo puedes creer no me lo puedo creer ni yo, tío Ahi esta, tercero Oh my god, que suerte si va justo detras tu y quién me ha dado a mí la trampa Eres un fantasma, tío. O sea, ¿por qué? Mira, veo aquí gente y tú eres un fantasma, tío. No sé, tío, pero para acá no me gusta, me gusta. Estamos aquí en la segunda partida y... Tío, Manu, ¿dónde estás? Es que no te veo. Manu. Mira, hola, niga. ¡No! No, no me digas que eres el que pone trampas, tío. Pero por qué. Sabes que solo voy a ir a por ti, ¿no? ¡No! ¡Hola, maniga! ¡No, por favor! ¡Ten piedad! ¡Corre, Masi, corre! Venga, ahí voy. Ahí voy. Me la juego a lo crazy. Me la juego a lo crazy. Mira, 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 mira. No, la primera tecapa la ha cogido mi colega y se pone delante del botón para que yo no le pueda dar, ¿sabes? Vale, ahí está. Ahí está. Primera trepa pasada. Venga. ¡Oh! Sigo. Vamos para allá. Por ahora creo que voy primero, ¿eh? Venga, vamos para allá. Tranquilo, tranquilo que no será por mucho tiempo. No será por mucho tiempo. ¡Venga, niga! Aquí os estamos esperando en la tercera tecampita ya. ¡Hola, maniga! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Te voy a esperar a ti. Tú te canquilo. Tú te canquilo. ¡Sí! Me lo he pasado. Me lo he pasado. ¡Sí! ¡Dios, qué potra! Venga, que se la pasa a alguien. Dale, dale, dale. Al checkpoint. Pero que no le da. Ahora, ahora. Vale. ¡Bum! Venga, sigo. Ahora la hamburguesa. Venga, la hamburguesa. Hasta luego. Yo voy a intentar que no pase nadie. Yo voy a intentar no probarte a ti, sino intentar que nadie gane lo más pronto posible. ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! No me ha matado a mí, tío. Es que puedo tra... ¡Tío, pero ¿por qué tienes tanta suerte? ¡No! Pero ¿por qué me ha estallado? Que no me he entrado en la trampa. ¿Por qué me ha estallado? O sea... ¡Vamos! ¡Me he cargado a tres acuáticos ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Y eso del cactus, tío. ¡Qué troleada, ¿no? Mi compi y yo lo estamos haciendo de lujo porque nos estamos turnando. Primero él, luego yo. Primero él, luego yo. Primero él, luego yo. No, yo. Lo estamos haciendo de lujo, tío. De lujo, ¿eh? Vale, vale, vale. Ve, sigo. Continúo. Continúo. Vale, vale, vale. El compi y yo lo estamos haciendo. No estamos dejando que nadie pase, ¿eh? Nigga. No ha pasado nadie todavía. Vale, guay. Yo estoy con el pelotón todavía. ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Lol! Tío, qué malo lo ha hecho mi compi ahí, ¿eh? ¡No! ¡Vamos, compi! ¡Qué pasa al nigga! ¡Dale caña al nigga! ¡Oh! ¡He pasado, he pasado! ¡Uy! ¡Vamos! Mi compi se está metiendo en mis trampas, Jay. ¡No, tío! Ya no está respetando. Este día no me gusta. ¡Vamos que tenemos que molestar al nigga! Que no puede ganar. Pero, tío, ¿te quieres quitar en medio? ¡Uy! ¡Venga, ahí está! Sigo, sigo, sigo. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que mi compi, mi compi... ¡Ay, ahí! ¡Te voy a tirar en medio! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡No, tío! Pero es que tú ya te conoces dónde tienes que frenar. ¡Venga! ¡Tío, este mapa es largo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Que me lo paso! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uy! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tío, qué guapa da! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Con cuidado! ¡Vale! Es esta, es esta. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡NOOOO! 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 ¡Troll! Estoy sola por ti, estoy yendo a por todo el mundo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, nena! ¡No estoy dejando que nadie pase, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Vale, vale, vale! Creo que voy a quedar primero. ¡No! ¿Sabes por qué? Porque aquí te voy a decolear a lo bestia. ¡Quítate, compi! ¡Uuu! ¡Vamos, vamos! ¡Que vado, vamos! ¡Ah, no, no! ¡Por favor, no! ¡NOOOO! 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 ¡Ay, qué pena! ¡Pero será trolazo! ¡Pero no soy de esa clase de persona! ¡Pero será trolazo, tío! ¡Qué trolazo! ¡Te podía haber dejado ganar, pero no! ¡Adiós! ¡NOOOO! ¡Eh! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡Sí! ¡He pasado tercero! ¡Tercero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero sí he visto cómo morías, tío! ¡Que no! ¡Que justo he muerto pasando por el chef hoy, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bug, chaval! ¡Qué bug! ¡Dios, tío! ¡Casi gano! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Oye, es mucho más divertido el que poner las trampas, eso! ¡Hombre! ¡Tienes un colega jugador! ¡Claro! Esta partida ha molado mucho por eso, tío ¡Ha molado un montón, eh! Oye, pero ¿has visto cómo ha frenado a todo el mundo? No solo a ti Que he tenido ahí a la gente todo el rato en el mismo punto Sin que nadie avanzara, eh Ha estado muy guapo Mira, corre a la última trampa A la última Venga, te estoy despequeando ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pero mi copia se mete en el botón! ¡Ahí está! ¡Se acabó! Ahí está, tercero otra vez Bueno, está bien Encima ha quedado tercero el mamón Pero es que con todo el bug, ¿sabes? O sea, ponía You have finished Y ponía ¡Reaparecerla! Toma un gaso, tío Dios, qué épica esta partida Bueno, platanitos Hasta que este vídeo te arranco, señor Manuel Espero que hayáis disfrutado muchísimo de estas partidas De Manuel Troll Intentando hacerme trampas Y bueno Nada más que decir Intentando, no Consiguiendo Recuerda que te he arrebatado la victoria Que ibas a ganar Y más me ha presionado el botón En el momento exacto Y ¡Chocapí! Chocapí Bueno, pues eso Que me ha hecho Chocapí Y espero que os haya gustado muchísimo Estas partiditas A ver los demás Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, platanitos Adiós Adiós